Bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver es Cajut. Cajut es una herramienta para hacer evaluación formativa, ramificando esa evaluación por medio de unos formularios que nos permiten crear unas preguntas para la elección múltiple o incluso la opción de ordenar las respuestas. Vamos a ver las dos páginas con las que podemos crear los Cajut. Bueno, realmente la podemos crear con una página que es Cajut.com o lo podemos hacer ya desde su aplicación móvil y si quisiésemos jugar podríamos hacerlo desde la aplicación móvil, pero desde el ordenador tendríamos que ir a Cajut.it donde tendríamos que poner el game pin, el código pin del juego que nos proporcionará la persona que está creando el juego o el profesor y luego nuestro nickname, nuestro nombre de usuario, el que nos va a identificar durante el juego. Bien, en este caso lo que vamos a hacer es entrar a Cajut y crearnos una cuenta. Si creamos una cuenta lo podemos hacer desde un correo personal. Bueno, tengo que elegir si soy profesor, estudiante, voy a elegir que soy profesor. Lo voy a hacer desde, logueándome con mi cuenta, lo puedo hacer desde un correo personal. Yo lo voy a loguear con una cuenta de Google y me va a decir cuál es el nombre de mi universidad o escuela porque lo que hace es actualizado y lo que hace es agrupar a los profesores por escuelas de tal forma que si utilizamos la siguiente versión, una versión de pago que tiene un dólar al mes pues podríamos co-crear con nuestros compañeros o compartir los recursos. Luego le diré qué tipo de organización educativa soy y tendré que poner mi pic o mi nombre de usuario. Eso es interesante porque hay una forma de compartir los Cajuts creados. Yo en este caso tengo un perfil que es clase Raúl, tengo un perfil docente y un perfil personal. El perfil docente es este y es el que tienen que conocer mis alumnos cuando crean un Cajut y quieren compartirlo conmigo. Es muy importante que tengamos en cuenta esto porque si en determinado momento pedimos a nuestros alumnos que publiquen en clase, compartan en clase su Cajut para que todos realicemos el juego, las preguntas que han creado en relación a la área de aprendizaje, las respuestas con los datos personales de los niños se quedarán en el perfil del niño y es muy interesante que nos lo compartan con nosotros porque luego podremos duplicar ese Cajut compartido y ese era nuestro y desde ese perfil nosotros lo compartiremos con los alumnos. Importante crear un perfil, un perfil que sea claro porque vamos creando nuestra identidad digital. Yo no voy a crearme una cuenta porque ya tengo, en este caso voy a volver, voy a decir que quiero loguearme con mi cuenta, yo tengo un nombre de usuario, que os voy a comentar que es clase Raúl, puedo hacer registro con el nombre de usuario, con el correo y en este caso voy a poner la contraseña. Cuando entre voy a poner correctamente la contraseña. Ahora ya estoy dentro, me va a aparecer en una pantalla, bueno en este caso no me aparece, pero os va a aparecer en una pantalla diciendo que si queréis utilizar la versión libre, la free, que es gratuita, si queréis utilizar la versión de profesores que tiene un importe de un euro al mes u otra versión, ¿vale? Que es más para mí. Bueno aquí en el primer apartado es el de descubrir, yo podría buscar cajots por palabras, simplemente tengo que hacer poner las palabras sobre un término de búsqueda, por ejemplo sobre los adjetivos, quiero buscar cajots sobre adjetivos, ya que tengo cajots que puedo utilizar, como están públicos puedo duplicar y en el momento que lo duplique ya no es del autor, sino ya sería mío, porque en la versión gratuita el concepto de compartir en la web 2.0 es que lo que se pone público se puede reutilizar, entonces yo podría duplicar este cajot, aparecería en mis cajots y yo ya podría editarlo y podría luego reutilizarlo, ¿vale? Bueno aquí es el de descubrir, aquí es el de crear cajots, aquí aparecerán los que yo he creado, que son estos, los que tengo compartidos en mi colegio, yo como no tengo esa versión todavía de pago al mes, no voy a poder ver todos los cajots creados en el entorno del centro, sino que tengo los personales, puedo marcar los favoritos, es decir, aquellos cuando haga una búsqueda yo puedo marcar como favoritos, imaginaos que este le marco como favorito y ahora cuando voy a favoritos pues lo puedo ver en los favoritos, incluso marcar aquellos que no he creado yo. Y los que han compartido conmigo, para haber compartido conmigo han tenido que conocer ese nombre de usuario y por ejemplo pues Diego pues la ha compartido conmigo porque la ha compartido con clase Raúl, en este momento es el suyo, es visible para todo el mundo pero yo le puedo duplicar y cuando ya le duplique vais a ver que ese cajots ya aparecerá dentro de los míos y ya tendrá nombre de clase Raúl. Entonces ya cuando le diga que quiera jugar con él o haga un reto, los datos del feedback o los datos de la evaluación de este cajots quedarán en mi perfil y esto es importante como os he comentado. ¿Vale? En este caso lo voy a eliminar para no confundirlo y voy a crear un nuevo cajot. Bueno, el nuevo cajot dentro del cajots lo tengo aquí, no digo que quiero crear create y me va a decir qué tipo de cajots quiero crear. Bueno, los principales es el de preguntas, pero os acabo de decir antes en la presentación que hay otro tipo de cajots que es distintos elementos, de dos a cuatro elementos que tengo que ordenar de tal forma que las cuatro respuestas son correctas pero las tengo que poner en orden. Es para secuencias. El más usado es el de preguntas. Yo voy a hacer un cajot de preguntas, me va a decir cuál es el nombre que voy a poner a este cajot, yo voy a poner una prueba. Aquí le tengo que poner tanto la descripción, aquí tendría que poner la descripción de mi descripción del juego. Aquí me preguntará si es para todo el mundo o solo para mí. En este caso es para todo el mundo porque tiene la conciencia social, que está hecho el cajot en español y que es para un público escolar. Aquí le podría poner algún dato más sobre los créditos, incluso un vídeo de fondo. Si pongo una imagen de fondo, aparecerá cuando yo vea este cajot identificando una imagen como la que habéis visto antes de tiempo meteorológico. Si pongo un vídeo, cuando empiece a aparecer el título, aparecerá por detrás los primeros segundos de un vídeo. Es interesante utilizar esto o subir la fotografía desde el ordenador o utilizar una de las fotografías que puedan estar en la galería. Como es una prueba, simplemente voy a colocar estas imágenes y aparecer aquí. Luego le digo ok y lo que he creado simplemente es la descripción del cajot que puede ver todo el mundo y que puede editar en cualquier momento y puedo crear preguntas. Siempre lo que voy a decir es, aquí pongo el título o la pregunta de la pregunta. Siempre pondré el tiempo que va a estar por defecto a poder contestarse, desde 20 segundos hasta 120 segundos. Si reciben premios o no por haber alcanzado la respuesta correcta. y cuál es la respuesta correcta. Si la respuesta es A, si es B, si es C o si es D. Aquí pondría la descripción. Véis que puedo poner una descripción de 60 caracteres por respuesta, pero tengo que decir cuál es la respuesta correcta. Me requiere por lo menos dos respuestas y yo puedo poner que varias respuestas son las correctas. Incluso podría poner un pequeño crédito y acompañarlo, pues lo he dicho como antes, o de una imagen que me ponga en la galería o subir una imagen que haya descargado en el ordenador o adjuntar un vídeo de YouTube. Simplemente adjuntando el link y aparecería en los primeros segundos cuando esté esa pregunta. Yo le voy a decir que es correcta, ya tengo la primera pregunta, la puedo mover, editar, duplicar o eliminar en cualquier momento y he creado una pregunta y ya tengo un cuestionario, ¿vale? Yo le voy a salvar y el límite de las preguntas es el que queréis vosotros. No hay un límite mínimo, ¿vale? Yo podría editarlo, podría hacer una vista previa de cómo está quedando ese cajón. La vista previa es interesante porque me va a aparecer siempre el título. Así que no me gusta jugar en modo clásico, en modo equipo. En modo clásico es la puntuación para cada uno. En modo equipo es coger aleatoriamente a una serie de personas y les agrupar a las puntuaciones. Y aquí le dice que si quiero los bonos, si quiero generar determinados conceptos, el podio, si yo no quiero podio, no quiero... Bueno, pues le podría decir cómo es a funcionar cuando generes el juego. Cuando le dices que voy a generar el juego, me va a decir que... me va a dar un código PIN. Este código PIN es el que tendría que poner, el que tendrían que meter cada alumno en su dispositivo o en su ordenador y tendrían que poner el nombre con el que se van a identificar. En este caso ya era un jugador y ya podría jugar. Aparece la imagen con la descripción y pasados los segundos empiezan a aparecer las preguntas. No tengo imagen de fondo y el título de la pregunta era esta. Era un ejemplo y con las cuatro respuestas. Los alumnos no verán las respuestas en su dispositivo, sino que verán el color y la forma relacionada con la respuesta correcta. Una vez que hagan esto, podemos volver a ver nosotros la imagen que habíamos puesto destacada o el vídeo y pasa a la siguiente pregunta. Incluso podríamos ver, descargar las puntuaciones y el alumno podría poner el feedback de lo que ha hecho, que nos daría un feedback a nuestro juego. Veis a ver que hay el feedback que acabo de darle. Aquí podríamos jugarle. Para que puedan jugar, tienen que estar registrados y también podríamos compartirlo. Lo podemos compartir con esta URL, se lo podemos compartir a alguien directamente conociendo su nombre de usuario o podríamos compartirlo por las redes. Es importante que conozcáis que si hago una copia y habrá una ventana de incógnito, bueno, en este navegador no podéis hacer ventanas de incógnito, vais a ver que necesitéis estar loggeados para poder participar, ¿vale? Al igual que hacer retos. ¿Qué os explico qué es? Bueno, simplemente decir que ese sería el juego. Podéis hacerlo en público. Significa que llegáis a clase y le decís que queréis jugar. Una vez que accedéis a vuestro juego, os daría esto. Le decís el modo de juego y os va a dar un código PIN para que vuestros alumnos jueguen. O lo podéis hacer en un formato reto. El reto es que le podéis programar hasta un día o hasta una hora el juego y os va a dar este enlace o este código PIN para que los alumnos jueguen. ¿Qué va a pasar en esta función? Bueno, pues que ha cambiado la forma de hacer los retos y solo se puede utilizar desde dispositivos. Desde dispositivos móviles, tanto desde Apple como Android. Solo se puede jugar desde dispositivos móviles. Los que tengáis ordenador y utilicéis la página kahoot.it no pueden utilizar el ordenador para hacer retos que no estén en vivo, que no estén al momento, pero que sean los que tengáis algún dispositivo en el que podéis instalar aplicaciones, como los que tengáis Chromebook con función de instalación de aplicaciones, de apps, podéis instalar eso y utilizarlo desde vuestro dispositivo. No es muy normal hoy en día, pero hay muchos centros que lo tenemos. Bueno, simplemente recordaros que la creación se hace desde la ventana de Create dentro de los kahoots, que es interesante que los kahoots los podáis compartir con alguien y que normalmente lo más usado en clase es la creación del juego en vivo utilizando el Play y dando el código PIN a vuestros alumnos para que desde el móvil o desde la página con la página kahoot.it puedan interactuar. Pero que si utilizáis la función reto, recordad que lo que tenéis que hacer es utilizar el reto dentro de la propia aplicación que ya nos permite crear y jugar con retos en el dispositivo. ¿Vale? Para terminar, si en algún momento pedís a vuestros alumnos que creen un kahoot, lo interesante es que lo compartan con vuestro nombre de usuario. Y si en algún momento les pedís a vuestros alumnos que compartan que compartan los retos creados, una vez que lo hayan creado, una vez que lo hayan creado, pues esta dirección la pueden compartir, perdón, una vez que lo hayan creado, van aquí, y van a compartir y que lo compartan con sus compañeros, pero recordad que el compañero para poder interactuar con él tendrá que iniciar sesión, es decir, que tiene que tener una cuenta de kahoot. las cubriciones, hay que ir en la cuenta de que lo hayan creado, lo hayan creado, Gracias.